¡Pasamos, México! ¡Vamos, 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 México! ¡Vamos! ¡Vamos, México! 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 Qué natural me veo. A ver, manda un besito como te veo. No me odies, ser bonita y chida. ¿Cómo te va? A ver, ve. Era el silencio, la fe. Él ya lo tiene así. Todavía aguanto. El príncipe del oriente. ¿Y tú? A ver, Héctor.